Muy bienvenidos, soy Mariló Sánchez Fuentes, esto es Negocios de Carne y Hueso en Radio Inter Economía. Hoy emitiendo desde la Cámara de Comercio de Sevilla, agradecer al presidente de la Cámara de Comercio, don Francisco Herrero León. Le damos la bienvenida al ilustrísimo alcalde de Sevilla, don José Luis Sánchez. Gonzalo Alvero, director general de Fellow Funders, plataforma de referencia de Equity Crow Funding. Le damos ya a Blas Simón, director de Capital Markets de Orbin, empresa especializada en guiar a las compañías a través del complejo proceso de cotización en estos mercados junior. Gracias por ver el video.